Cuba Información Bueno, en días recientes hemos tenido en La Habana el 11º Congreso de la ANAP, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y por la importancia que tiene este tema, pues hemos creído necesario traerlo al programa así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Es un tema de seguridad nacional, como lo ha dicho muchas veces el gobierno cubano, el presidente Raúl porque es un asunto en el que se juega el futuro de la economía del país también de la seguridad alimentaria del país hay que recordar que a pesar de todos los esfuerzos Cuba sigue importando casi el 80% de su canasta alimentaria es decir, del conjunto de los alimentos que consume la población sabemos que la dieta de las familias cubanas está basada, por ejemplo, en gran parte en el arroz que se importa en una gran parte aunque, digamos, la cosecha de arroz en Cuba ha aumentado en los últimos años pero se sigue importando en consecuencia, bueno, pues el país gasta 2.000 millones de dólares todos los años en esto se ha dicho ya desde hace unos años, en el año 2008 comenzó el reparto de tierras masivas en usufructo por parte del Estado a campesinos y campesinas que quisieran cultivarlas es decir, sin pagar nada, aunque la propiedad sigue en manos del Estado pero tienen el usufructo en principio, en principio pudiera ser incluso ilimitado se celebra este congreso analizando los avances en los últimos años pero analizando también que no se han conseguido grandes logros o grandes avances en esta gran batalla y dentro del conjunto de todo este mix de cambios económicos en el país la agricultura es un elemento fundamental porque ya digo, se juega la propia balanza de pagos del país el conjunto de las importaciones que se quiera reducir sobre todo en el campo de la alimentación y se juega también el modelo de agricultura para los próximos años en Cuba Yo creo que una de las cosas más importantes de lo que se puede tratar en este congreso es, por una parte, el tener esa conciencia de que es una razón de Estado es decir, si tenemos que invertir tanta cantidad de dinero en importar teniendo las posibilidades de desarrollar más el campo y de hacerlo sobre todo más productivo tanto con las técnicas de trabajo y también con la incorporación de nueva maquinaria, etc. pues eso va a reportar en un beneficio impresionante no solamente en el terreno del coste en cuanto a cantidad de dinero que requiere traer esa cantidad de alimentos de fuera sino también el tema, por ejemplo, del consumo energético que luego requiere el desplazarlo a las diferentes regiones una vez que ya se ha importado esa alimentación que al final eso interviene también con el modo de producción que se intenta mantener en la isla que son siguiendo los hilos de la sostenibilidad, etc. por ahí también iban muchísimas líneas de cuando se hacían las pequeñas ranjas dentro de la propia ciudad que al final es algo muy simbólico en algunos elementos pero que también conforman cuál es la manera en la que se quiere construir una agricultura distinta en ese sentido también una de las cosas que yo creo que es muy destacable de lo que se ha trabajado en el Congreso es por una parte, esto es un asunto de Estado por las dimensiones que adquiere el tema de la alimentación es la base de la propia población y también el elemento de vamos a hablar con la ANAP con los pequeños agricultores y ver qué propuestas hay para justamente desarrollar esto no es una cosa vertical que se toma bueno, tenemos que hacer esto tal tal sino que se habla con los diferentes agentes que ya están involucrados en ese terreno y por otro lado también otra de las cosas que creo que es muy importante es el hecho de que a medida que se va avanzando el desarrollo del país el terreno de la alimentación sigue siendo una cuestión central y sobre todo también el terreno del campesinado y del trabajo agrario es decir, en muchísimos países se ha visto que a medida que se han ido avanzando en diferentes materias de desarrollo, etc. como que se ha ido aparcando todo el tema agrario incluso se le ha dotado una carga peyorativa completamente injusta y en este caso yo creo que se sigue teniendo en cuenta de que la alimentación es la base y el trabajo agrario es primordial en un país y bueno, se sigue potenciando eso de hecho se pueden ver muchísimos programas informativos que vienen de Cuba que incluso en los propios colegios, etc. se fundamenta la importancia que tiene la alimentación, el cosechar alimentos, etc. porque al final eso también es una isla es decir, cuanto más puedas autoabastecerte no ya por el tema político que rodea la propia isla sino por cuestiones geográficas cuanto más puedas autoabastecerte mejor va a ser y si a ello encima le sumas la filosofía que hay detrás del cultivo de los alimentos pues yo creo que es imprescindible y esas son un poco todas las cosas que se han tratado dentro del Congreso más allá de los datos macroeconómicos que habías comentado tú antes Para que la gente se haga una idea de la importancia de este tema José antes daba la cifra de 2.000 millones de dólares que el Estado cubano, el gobierno de Cuba dedica a la importación de alimentos Bien, para que la gente se haga una idea es aproximadamente los ingresos que Cuba recibe por ejemplo por remesas del exterior que aunque no hay datos exactos porque es difícil de calcular se estima que es alrededor de 2.000 millones de dólares y casi lo que se ingresa también por ejemplo por concepto de turismo que es un poco más de 2.000 millones pero estamos hablando de cantidades muy importantes cantidades muy importantes que además al depender de los mercados de alimentos del exterior pues obviamente están digamos condicionados por las variaciones de precios las variaciones de precios del comercio mundial que son difíciles de estimar y que en buena medida pues plantean una incertidumbre porque no sabes si de este año al año que viene quizás aunque tú aumentes la producción y tengas que importar menos cantidad de alimentos si suben los precios puede incluso incrementarse por lo tanto es una vulnerabilidad para la balanza de pagos importante que hay que reducir luego también hay que destacar una serie de cuestiones hay que recordar también como ha señalado José que la agricultura desde hace mucho tiempo se ha identificado como uno de los sectores claves que había que transformar por estas razones y que de hecho es una de las medidas más tempranas que se han tomado en este proceso de actualización del socialismo cubano ya incluso antes de los lineamientos que son de abril de 2011 en 2008 de hecho en julio de 2008 es cuando sale el decreto ley 259 que es precisamente el de entrega de tierras estatales a productores privados o cooperativas para que cultiven la tierra en usufructo y sin embargo no han dado los resultados que se esperaban y es algo reconocido por bueno, se ha reconocido en este congreso y aunque sí que hay ciertas producciones que han aumentado como por ejemplo el arroz con incrementos muy importantes pues digamos que de alguna manera no se llega a producir la cantidad suficiente luego también hay otro problema que se ha comentado en este congreso de la NAP que es el tema de los precios que es un tema sensible claro, la teoría dice que para que bajen los precios se debe producir más claro, la gran pregunta es si hay más tierras que están siendo cultivadas o que pueden ser cultivadas ¿qué está ocurriendo? o no se está cultivando ahí hay un problema uno de los problemas es la comercialización que a veces la comercialización que también antes era digamos una actividad que desarrollaba el Estado ahora se puede desarrollar individualmente y muchas personas encuentran más lucro en comercializar por el tema de que los precios no están unificados y por lo tanto los precios como varían dentro de la propia Cuba pues lo que vale tanto si se lleva a La Habana vale más caro porque también hay gente hay diferentes niveles de ingresos gente que lo puede pagar y eso hace que una mayoría o una no una mayoría pero una proporción muy importante de personas pues quizás a veces haya alimentos pero son caros los precios siguen subiendo entonces bueno son una serie de problemas que pues que son muy sensibles muy importantes que esperemos que poco a poco se vayan se vayan solucionando siempre se ha estado hablando mucho de las dificultades que han existido en el país para producir alimentos para incentivar la producción agropecuaria y es el hecho de bueno que siempre ya sabemos que hacer producir de manera socialista el campo siempre es algo que bueno que ha sido complejo en el caso cubano está en la situación de que la posibilidad de que han tenido los hijos de los campesinos de poder estudiar pues ha hecho que la mano de obra pues disminuya bastante en el campo yo tengo muchos amigos que sus padres eran campesinos trabajaban en la tierra y sin embargo sus hijos hicieron arquitectos ingenieros y muchos de ellos se fueron a vivir a las ciudades y a trabajar como bueno pues en lo que habían estudiado y los campos se fueron quedando vacíos entonces uno de los problemas que ha tenido el gobierno cubano es la necesidad de buscar mano de obra y para buscar mano de obra personas que trabajen en el campo y sobre todo hay que decir que trabajar en el campo en Cuba es complejo porque el trabajo en el campo en Cuba no es un trabajo que esté mecanizado sino que por el propio bloqueo pues ha habido muchos problemas a la hora de de tener vamos a decir una mecanización del trabajo además también estamos hablando de un país con un clima bastante complicado o sea meterse en Cuba a trabajar en el campo con 40 grados no es como meterse a trabajar en el campo con 14 grados y otra cosa que también hay que tener en cuenta es pues que en Cuba hay temporadas de ciclones y cuando pasan estas temporadas de ciclones pues muchas veces las cosechas se pierden esto es una cosa que también hay que tener en cuenta y no le ha quedado más remedio al gobierno cubano que en estos tiempos pues pensar en la necesidad bueno de sortear esta contradicción que existe entre los precios entre que el gobierno tiene el deseo y la voluntad de abaratar los precios de los productos para que la población no sufra pero al mismo tiempo necesita incentivar la producción y no le queda más remedio que dejar que sea la oferta y la demanda quien ponga al final los precios de los productos para que los campesinos se vean incentivados y de esta manera pues aumente la producción o sea que es un tema bastante complejo pero creo que en estos tiempos el gobierno cubano pues creo que está tomando medidas importantes y bueno ya sabemos que hay más inversión en la agricultura y también con el hecho de que empresas norteamericanas están invirtiendo van a empezar a invertir en el campo cubano pues esto desde luego esperemos que dé buenos frutos bueno yo recuerdo que le preguntábamos a José Luis Rodríguez ese economista cubano que fue ministro de economía del país en el periodo especial además y hoy es un asesor del centro de investigaciones de la economía mundial yo le preguntaba si realmente es una solución poner un tope político o un tope administrativo a los precios es decir porque la gente se queja de los altos precios y dice no tienen que poner tienen que meter mano o sea tienen que poner un límite a los precios claro pero esto es la solución fácil que automáticamente trae su contradicción y es que se agranda el mercado negro esos productos finalmente se venden por detrás y realmente no se arregla nada es decir que lo que has conseguido por un lado que es rebajar de alguna manera de una manera política los precios lo consigues en un sector muy determinado y en una cantidad muy pequeña pero no realmente la necesaria para la demanda de la población y finalmente lo que haces es engordar de una manera muy grande el mercado negro entonces bueno él decía lo que hace falta es producir más producir más ¿cómo se produce más? bueno ese es el grandísimo reto de estos tiempos el grandísimo reto de la ANAP y de todo el mundo y de los economistas de Cuba y bueno yo no sé si hay qué soluciones hay pero bueno las veremos en los próximos años ¿qué es lo que haces?